Este cuento Borges lo escribe cuando está quedándose ciego. Me tiraste la botella de la que tomó Espineta. Rugió con cara de loca una de las chicas. Un vapor dorado se elevó y se desplegó sobre el mar. Mamá, mira su foto. Mira qué tristecita está. Mira la cancha de mi pueblo y ahí volvé a ser feliz. A quien vamos a leer es a Ebe Huart, que fue una estupenda escritora argentina, que murió hace un tiempito, que nos dejó sobre todo relatos cortos, a veces muy humorísticos. Este a su manera lo es. Algunos parecen muy autobiográficos. Este sin duda lo parece y se llama El recital de piano. Bueno, podemos imaginarnos a Ebe, bueno, o a una chica parecida a Ebe, en una época, a lo mejor hace 60 o 70 años, cuando las nenas estudiaban piano y daban recitales para las familias, etc. Y va a tocar la mazurca número 2 de Chopin, dijo su madre a la vecina, mirando el programa. Qué bien, dijo la vecina con cierta obsecuencia, como para agradarla, pero como si la que tocara el piano fuera su madre. Y ya, ya, tendría que estar en el piano porque no llega. Yo no digo que no sea capaz, pero es tan dejada. Ebe no ponía en duda lo que decía su madre, pero le quedaba una sensación difusa, de que algo no estaba bien. Además, con lo de dejada, sabía a qué se refería. Dejar la ropa tirada, no bañarse a menudo y poner los pies en los sillones. Ante todo, era más nítido, parece. Los inviernos eran como deben ser, bien crudos. Y en el verano, el sol rajaba la tierra, como es lógico. Las bestias eran más feroces, la escarcha como nunca se volvió a ver igual. Ella tenía, en ese tiempo, si fuera posible, más presencia de ánimo, aún que ahora. Porque era una época de gente fuerte, que luchaba, no pensaba en pavadas. Además, antes la gente no cambiaba de vestido siempre. Uno, en el campo, identificaba de lejos a una persona por la ropa. Y eso era una ventaja. Nunca se podía equivocar uno. Ebe tiene que tocar en un concierto a Chopin. Tuvieron que pedir un vestido prestado. Y su mamá parece ser una persona bastante exigente. La tiene bastante cortita. Y además evoca un pasado. No sé si a vos te pasó en tu familia. Como solía ser, por ahí, antes. Digamos, la exigencia con los chicos o el menor. Todos fuimos de generación, obviamente, en generación. Y los cambios del mundo que ha provocado y que se ha producido en un montón de libertades que antes no se tenía. De mi niñez, mi viejo elaborador. Llegaba el viejo y la comida tenía que estar preparada. Teníamos que hacer la mesa. Y la pregunta, estudiaste, bueno, ¿te fue bien? Sí, bueno, podés ir a entrenar. Bueno, una exigencia que nos mostraba con el trabajo y con el tiempo que después nos dedicaba. Bueno, lo que buscaba para la familia. Y obviamente con mi vieja que nos tenía ahí todo el día. Pero bueno, con la vieja siempre es más flexible porque la teníamos todo el día. Claro, era más flexible tu mamá y tu viejo era como la presencia más... Y porque era el que trabajaba, el que traía el pan a la casa. Ahora, pensaba, ¿esto no es tan habitual dos hermanos como Federico y vos? Los dos jugadores profesionales, exitosos. Vos sos más chico que Federico. Soy más chico, sí. Mi hermano me lleva dos años. ¿Dos años? O sea, ¿qué hicieron en realidad en su carrera? Cuando digo su carrera pienso en las juveniles, digamos las inferiores. ¿Las hicieron más o menos juntos? Prácticamente íbamos al colegio juntos, volvíamos, almorzábamos, nos íbamos en el colectivo juntos. Yo aprendía a viajar más, desde más temprano solo porque iba acompañado de mi hermano. Entonces, que después encima, bueno, le saqué su rédito al principio. Ella jugaba en primera y yo estaba en sexta división y yo ya iba en auto. La ventaja de tener al hermano en primera. Se acabó el colectivo. Se acabó el colectivo. Pero bueno, cuando los horarios no coincidían era volver al colectivo. Para que no te acostumbrara, para que no te engrupas, Domínguez. Sí, sí. Pero bueno, prácticamente hacíamos la misma vida. Y qué bueno que los dos ya se han podido construir una carrera. Digo qué bueno porque, esto que yo hablo muchas veces con los chicos que son jugadores, que hay tantos que lo intentan, tantos que van, tantos que se pasan la adolescencia trabajando, porque es un flor de trabajo el que tiene. Y a veces es tan difícil que lo logren y en el caso de ustedes, los dos pudieron. Hay veces que uno no sabe si está bien dicho o mal dicho. Termina siendo un trabajo, pero es la pasión de todo un país. Una anécdota que me sucedió con mi hijo. Un día me agarra tomando mate con mi señora y él tomando la leche. Y me dice, pa, vos nunca vas a trabajar. Y yo lo miré. Digo, yo trabajo todos los días. Dice, no, vos vas a entrenar. Y para él era entrenar. Y claro, para mí es una pasión, digamos, nunca lo tomé como un trabajo. Pero es un trabajo. Me pagan por hacer eso. Sí, y si lo haces mal, no te pagan. Claro, entonces, sí es un trabajo, pero generalmente el jugador no lo toma como un trabajo, porque es lo que más le gusta y es lo que quisiera hacer casi toda la población. Y que somos, digamos, tocados por la varita mágica para poder ejercerlo. Pero bueno, en ese sentido, siempre está la comparación con el hermano. Uno al principio, y yo lo sentía, yo era el hermano de. Claro, al ser el más grande. Ah, este es el hermano de tal. Claro. Y justo mi hermano agarró un proceso de selección juvenil, fue campeón sub-20 con la selección. Entonces fue, digamos, como un boom de él y yo venía atrás. Entonces, a mí personalmente me ha costado un poco eso. Entiendo. Y de grande me pude afianzar a ser Eduardo. Como que tuviste que abrir tu espacio. Claro. Tener a tu hermano, como vos decías. Los pocos hermanos que hay jugando al fútbol, siempre uno es el hermano del otro. Sí, supongo que en cualquier profesión compartida pasará algo parecido. Pienso, no sé, en escritores, actores o cosas. Pero, claro, es difícil esto de abrir tu propio espacio personal. Y yo siento que lo logré al separarme, entre comillas, definitivamente, de mi hermano cuando me fui a jugar al exterior. Yo allá era Domínguez el extranjero. Claro. No era el hermano de él. Sí, entiendo. Entonces, creo que ahí me, bueno, comencé a sacar pecho y a decir, bueno, acá estoy yo. Y me planté. Fue un proceso justo en mi vida de, bueno, justo me puse en pareja con mi señora. Y, bueno, los dos nos fuimos al exterior, los dos solos. Bueno, era toda una aventura y creo que, bueno, ahí me, yo donde creo me empecé a sentar y a poner los pies, bueno. Claro, claro. Bueno, vamos a seguir con nuestra amiga Ebe Huart. Cuando le volvió a repetir que precisaba un vestido, su madre dijo, sí, ya le hablé a Carmen. Carmen era su prima y ella heredaba los vestidos de Carmen. Le quedaban grandes, de hombros y chicos de cadera. Ebe no dijo nada. Sabía que no habría vestido nuevo y pensó, ya van a ver. Cuando se decía, ya van a ver, no parecía nadie concretamente. Eran multitudes. Cuando decía, ya van a ver, inmediatamente después pensaba en su propio velorio. Porque lo anterior era una amenaza enorme pero sin contenido. El sentimiento la ahogaba y no sabía ni ella misma qué es lo que iban a ver. Pero su velorio sí era concreto. Ella estaba en el cajón, muerta, y al lado la madre, y a veces la vecina. La madre decía qué arrepentida que estaba por haberla tratado así, cómo había tratado así a una chica tan buena como Ebe. Qué equivocada estaba. Y le pedía perdón. Ebe, muerta, la perdonaba y después venía como una especie de paz. Se iba a poner el vestido de su prima. Cómo no. Está amenazando Ebe y fantasea con su propia muerte, pobre, de que la madre le va a ir a pedir perdón. Precisamente así como una cosa de revancha. Y me quedaba pensando en el tema de la revancha. Y pensaba, vos en Huracán, en tu última etapa de jugador. Me da la sensación desde afuera. Fue una estupenda manera de cerrar un ciclo la de Huracán. Estoy hablando como jugador. Sí, sí, sí. No sé si vos lo viviste así o... Sí, fui en búsqueda de eso. Sí. Yo me sentí muy identificado con Huracán. No sé por qué. Mi primer año que estuve ahí, prácticamente nunca jugué de local. Éramos de local en Argentinos Juniors. Y después me toca ir nuevamente al exterior. Y después elegí volver. Y cada vez que volví, siempre elegí a volver a Huracán. No sé, había algo que me atraía. Y que bueno, que después con el correr del tiempo, uno escucha las historias del club, de los jugadores, de los entrenadores que han pasado. Y bueno, qué historia tiene Huracán. De barrio, bien arraigado a lo que es Parque Patricio. Bueno, yo busqué volver para... Yo quiero dejar mi marca acá. Y me gusta cerrar mi carrera en este lugar. Y lo fui a buscar y por suerte el presidente me entendió. También tenía las ganas. Y por cosas que van sucediendo en el camino, se estaba entorpeciendo mucho. Y obviamente siempre se le agarran con los referentes, o con el entrenador o los referentes. Y uno va ahora también de club en club y escucha siempre lo mismo. Que a veces cuando se va un entrenador le caen a los grandes y son los grandes responsables. Bueno, hay un montón de cuestiones. Y nada, en ese momento, cuando las cosas no sucedían y obviamente era de los más castigados. Pero bueno, así todo... En algún momento habrás pensado, ¿a qué volví? No, pero hoy como entrenador se lo iba a muchos jugadores. Cuando tienen que tomar una decisión para venir a donde estoy dirigiendo o se tienen que ir del club o por alguna otra situación. Lo único que tenés que estar es convencido. Vamos a la tercera parte del cuento de Ebe. El vestido de Carmen, el que le prestaron, no era fresco ni agradable al cuerpo. Era de una tela muy costosa, pero que se apelotonaba toda en puntitos muy chicos. Era una seda compacta, cubierta de pequeñas pelotitas brillosas, como para cubrir una gran superficie. Pero Ebe era una chica y el brillo de esas pelotitas la hacía parecer apurada y enojada. Su madre, para ir al concierto, se puso la plaqueta. La plaqueta era un rectangulito de tamaño un poco mayor que una hoja de afeitar, cubierto con falsos brillantitos que se llevaban el pecho. Cuando entró al escenario, Ebe pensó que iba a ser una breve inclinación de cabeza, muy digna, a modo de saludo. Pero antes de entrar al escenario, antes de que la vieran, tropezó con una viga que estaba entre bastidores y eso la descorazonó como para no hacer ningún saludo. En el momento de entrar al escenario a tocar a Chopin, pobre Ebe se trastabilla, tropieza, tiene un accidente. Y yo pensaba, me acordaba de el palo que se pegaron ustedes en Venezuela. O sea, vos estás jugando a la Copa Internacional, les va bien allá en Venezuela. Me imagino un plantel tranquilo, relajado, satisfecho. Y de repente les cambia la vida de una manera... Me acuerdo de los días previos que veíamos que el micro no estaba en las mejores condiciones y cómo manejaba ese chofer tampoco era garantía de... Ah, o sea, era una combinación tranquilizadora. Sí, pero bueno, también el chofer fue quien nos salvó. Fue quien hizo la maniobra espectacular. Como para meterse en esa rampa... En esa rampa de emergencia. Yo recuerdo cuando estábamos por salir del hotel para el aeropuerto. Bajábamos de Caracas a la Guajira y le mandé un mensaje a mi señora. Te aviso cuando llegamos. Y ella telefoneándome constantemente, bueno... Cuando se empezaron a enterar de lo que sucedía. Claro. Vos no le pudiste avisar de inmediato, digamos. No, porque en el momento era buscar soluciones a la desesperación que vivíamos. Claro. Yo recién comenzaba mi carrera como entrenador y era la cabeza del grupo. Y claro, y bueno, como en un entrenamiento te miran a ver qué indicación... En ese momento me miraban y ahora que yo... ¿Vos en la escuela de técnicos no habían visto accidentes? No, esa parte no estaba. No estaba. Pero no, me acuerdo de... Escuchamos un ruido cuando descendíamos y estábamos entre risas porque estábamos relajados. Habíamos clasificado. Y el chofer le dijo al seguridad, que lo llama el profe, que se cortó el freno y que teníamos que ir todos para atrás. Y arrancamos y bueno, cuando fue el profe decirle a los jugadores, escuchando música, digamos, aquí para atrás, jaja. Pero cuando me vieron a mí pálido, nos fuimos todos para atrás. Y bueno, quiso hacer un rebaje de cambios, ¿no? Y rompió la... La caja. La caja de cambios. O sea, sin frenos y con la caja rota. Exacto. Y en bajada. Bueno, las pericias hablan que íbamos a 140 kilómetros por hora. Por eso digo también que el chofer nos ha salvado la vida. Porque esa era la última rampa de emergencia que había en el lugar y después venía toda una curva pronunciada que había todo un precipicio del otro lado. Podría ser, digamos, mucho peor de lo que sucedió para nosotros y mismo para la gente. Podríamos haber chocado a muchos autos debajo del precipicio y era toda una zona de casas. Podría haber sido un desastre. ¿Te acordás en qué pensaste? Sí. Hay muchos que te dicen, no, te acordás, es que se te pasa la vida. ¿Te pasó algo así a vos? No. Tenía a mis chicos muy chiquitos y decían, no estoy preparado para irme así. Así no. Bueno, por suerte. Salgamos de ese mal encuentro y voy a preguntarte desde lo que estuve leyendo de un buen encuentro que se llama Brenda. ¿Pero vos la conocías antes a Brenda? ¿La conociste y se enamoraron y se fueron juntos? No. Desarrollo, Domingos. Yo la conocí cuando tenía 12 años. Uno de mis mejores amigos, su padre, era uno de los mejores amigos de mi suegro en la infancia. Ah. Jugábamos juntos en Vélez y nada, todos los fines de semana éramos un grupito de 4 o 5 chicos que... Adolescentes, sí, chiquitos. 12 años. Sí, chicos, chiquitos. Que jugábamos al baby football, después jugábamos en cancha grande. Entonces, desde el viernes nos instalamos en la casa de Jerry hasta el domingo a la tarde. Y bueno, cada vez que mi señora se venía, en ese momento no, Brenda se venía de vacaciones, ella vivía en París. Entonces se venía de vacaciones y era la familia y después estaba sola, no tenía muchos amigos. Claro, claro, claro. Estaba como trasplantada. Y entonces Jerry es como su hermanito. Y entonces se venía y éramos toda una banda de pibes adolescentes que la mirábamos, ¿viste? Claro, nosotros 12, ella 15. Claro. Tontos. Pero, y se venía con toda la moda y onda parisina y nosotros estábamos en tope. Claro. Pero, no, y a partir de ahí nos conocimos. Cada uno hizo su vida, su historia. Un momento de la vida como que nos unió y... ¿No viste? Yo era uno de los de 12 que te miraba. ¿Te acordás cómo te miraba? Ella insiste que yo me enamoré en ese momento. Y yo le digo que ella fue, que me esperó. Ah, o sea, se tira mutuamente la pelota. Y sí, y sí. O sea, los dos se consideran irresistibles. Pero, no, y justo, bueno, en un momento cuando la vida te alinea en algunas cuestiones yo estaba jugando en independiente y me había mudado y para volver a mi casa justo pasaba todos los días por la puerta del restaurante que ella tenía. Y, no, empecé a parar ahí todos los mediodía. A partir de ahí hicimos nuestro camino y es que hoy la transitamos con dos enanos hermosos. Transitando camino nos vamos al cuarto. Después de la primera pieza absurdamente, pensó ella vinieron aplausos. Entonces no se dan cuenta de nada, pensó. Por lo tanto, podía tocar más tranquila. Ya más tranquila pudo simular que se conectaba con Chopin como lo hacía de veras en su casa y vinieron aplausos mayores. Esos aplausos le permitieron echar una rapidísima mirada a la platea de reojo. Los primeros que vio en el primer asiento era el brillo de la plaqueta. Eran los brillantitos que brillaban. Empezó a tocar con toda precisión y maldad y cuando ya sabía ella que había tocado bien al final de la pieza aporreó el piano dos o tres veces con las manos abiertas produciendo el desastre. Se levantó y salió sin saludar. No le dieron ningún premio pero pudo pensar tranquila en la idea de su velorio que era la que más paz le producía. La que más la reconciliaba con el género humano. Sí. ¿Te pasó alguna vez de querer aporrear el piano en el sentido de de decir... Sucede que a veces no salen las cosas que uno piensa y esa... ¿Y sos de quedarte mucho cabilando en eso que no salió o lo dejás atrás rápidamente? No sé si el grado de situación sino el grado de de cuán uno está involucrado. Me parece que uno se queda... A ver... He aprendido de grande a soltar más rápido y mirar para adelante porque ya lo que pasó ya no podés hacer nada. Es volver a buscar o a volver a trabajar para conseguir nuevamente. Y ahora como entrenador sigo pensando lo mismo pero bueno hay cosas que no dependen de mí. Dependo de otras personas de otras cabezas y cómo incidir el resultado de esas decisiones que ellos van a tomar. Claro, pero estás mediatizado por un grupo de gente. Sí. Vos podés ser mucho pero hay un punto que es juegan ellos. Porque es el gran protagonista el jugador. Uno el que maneja una orquesta y sí hace así. Sí, sí, sí. Pero le erra el piano. Sí. Y claro. Y uno puede incidir hasta cierto punto. Después el gran protagonista es el jugador de fútbol. Si te dijeran volvés a tener 18 años y te dicen no, mirá Eduardo no podés ser jugador profesional de fútbol ni director técnico tenés que dedicarte a otra cosa que no tenga nada que ver. ¿qué te imaginás hoy que te hubiera gustado hacer diferente a tu mundo? Que sé que tu mundo es este. No sé si lo pensaste alguna vez. No, yo siempre tenía en claro o o me hubiese ido por el lado de administración de empresas. No sé si hubiese ejercido de eso. Yo me hubiese ido para ese lado. Pero es que hoy pensar en lo que hubiera sido no no sabría bien no me lo imaginaría no me lo imaginaría porque mi vida es es entrar a una cancha es estar en en un predio de fútbol. Claro, porque encima le has dado continuidad es más nunca paraste digo porque esta semana terminaste de jugar la semana siguiente ya estaba ya estaba dirigiendo sí. ¿Y estás contento con que haya sido así tan inmediato o ahora viéndolo unos años después decís me hubiera convenido tomarme una pausa o no? Me quería tomar la pausa y menos mal que no me la tomé. ¿Por qué? Porque es muy difícil entrar a a este mundo. El que está dentro a veces no se da cuenta lo difícil que es y constantemente yo me me miro y veo a a grandes entrenadores a grandes ex jugadores que quieren ser entrenadores y no están no están pudiendo ejercer y y y la verdad yo no hice el duelo de de jugador a entrenador o de de ex jugador porque fue todo tan rápido me tuve que poner a pensar ya en enseguida en lo que venía y y una vez me acuerdo que coincidí en un viaje con con Diego Forlán y y él estaba en ese proceso de de querer lanzarse como entrenador y bueno y y y me empezó a preguntar un montón de cosas y yo lo miraba yo te quiero preguntar ¿vos sos Forlán? No, vos sos Domínguez sí, bueno pero no, pero entiendo a que entonces pero bueno y él me me consulta un montón de cosas y una de las cosas que me preguntó era si si yo me sentía preparado digamos cuando me embarqué de un día para otro porque perdimos un sábado el domingo fui a la reunión con el presidente y el martes le le confirmé que que agarraba y el miércoles empezamos a entrenar y y yo le había dicho que no sabía porque no no tuve tiempo para procesar no y estoy estoy preparado realmente hoy con el diario del lunes se ve que sí eh o o no y me fui preparando a digamos en el día a día eh pero pero uno nunca sabe si está preparado o no claro no es garantía tampoco prepararse tanto claro y puede pasar eso que vos decís que se aleja mucho como tu visibilidad como jugador y a lo mejor después cuesta más todavía seguro entonces mi pensamiento era finalizar en ese diciembre yo empecé como entrenador en agosto y ese diciembre yo tenía decidido parar ya dejar de jugar profesionalmente y y lo más probable era que nos íbamos a Francia un año y algo algo no pasó todavía está sí todavía está esperando cuando nos vamos para Francia bueno los que nos gusta el fútbol nos alegramos de la demora Eduardo muchísimas gracias muchas gracias gracias a vos no me gustan las entrevistas no no me pone incómodo soy tímido lo mío es aire libre hay una pelota en el medio el nervio que se genera ahí es más de adrenalina de de toda esa situación que te lleva a a vivirlo con la pasión no 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 ¡Suscríbete!